¡No mames! ¡Ya estoy muy pesado! ¡Otra vez! ¡Gente guapa y sexy de YouTube! El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a visitar a Riggs en el Reclusorio Oriente. Para los que no saben, Riggs estuvo involucrado en una polémica con Atkara. Una youtuber mexicana de los pesos pesados en México. La situación era la de un supuesto abuso en una fiesta en donde hubo alcohol y enanos por parte de Riggs hacia Natkampos. ¿Qué tiene que ver Luisito Popo y Rex en todo esto? Que su servidor cuando estaba más morro veía los videos de su hermana Gloria Aura. Ok, quizás eso no tenga nada que ver. Pero lo que sí pasó es que Luisito Popo y Rey opinó sin vela en el entierro de la situación. Y entiendo el sufrimiento de Natkampos. Entiendo que también Riggs la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó como sea. Es culpable. Natkampos también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Y pues la gente se vino encima. Ahora, yo no voy a hablar de esto porque quien dijo eso fue Ariel. Yo soy Luisito Papi Rey. Luisito Papi Rey. Ariel. Luisito Papi Rey. Ariel. Luisito Papi Rey. Un señor. En fin, el punto es que a Riggs lo metieron al tambo. Porque no lo sabe Riggs. Es gran amigo mío. Aquí hay unas fotos donde se ve que somos amigos desde hace mucho tiempo. Miren, aquí íbamos de fiesta. Esta es de cuando íbamos al kinder juntos. Y una de fetos. Ya desde ahí nos llevábamos requete bien. Es por eso que el día de hoy iremos al reclusorio oriente. Actualmente ya lleva tres meses ahí. En lo que prosigue la investigación, él tendrá que mantenerse viviendo en el reclusorio. Es por eso que el día de hoy veremos cómo es que él está yendo a Riggs en el reclusorio. No sé si alguien más ya haya hecho un video de esto. Pero si no, que imbéciles. Porque este video fácil va a tener un millón de visitas. Es más, yo creo que ahorita ya hay un millón de visitas. ¿No? Mames. Compartan. Amigos, este es el reclusorio oriente. De hecho, está muy cerca de donde vivía antes. Recuerdo que cuando algún recluso se escapaba en la noche, se vían los helicópteros con el reflector buscándolo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vas a dejar aquí, por favor, tu celular, tus llaves y aquí con los caballos? Ok. Gracias. Gracias. Riggs, antes que nada, gracias por aceptar la entrevista. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Primero que nada, la gente, lo primero que dice Riggs, Riggs, eso es ciencia. No seas pendejo. Bueno, o sea. Quiero preguntarte, ¿cómo es vivir aquí? ¿Cómo es que se vive en la cárcel? ¿Cómo es que se ve el amanecer, el muchecer? El horizonte. El horizonte siempre, siempre está a la vista de los ojos. No importa la altura a la que estés. ¿A qué le atribuyes que estés aquí? ¿Cuál es la razón detrás de esto? La razón detrás de esto es que ellos, ellos y con ellos me quiero, o sea, me refiero a las élites y no solo a las que están vivas ahorita porque son familias, o sea, son generaciones y generaciones. Nat Campos y tú, ¿qué son? Son, no sé, no sé que seamos, pero creo que la tierra no se mueve. ¿Cómo se han manejado las cosas, cómo se manejaron muchísima gente involucrada? ¿Qué opinas acerca de toda la situación? Creo que es la mentira más grande de la humanidad, al grado de que, pues, obviamente muchísima gente me va a ridiculizar. He perdido marcas, he perdido amigos, he perdido gente por expresar esto porque quedo como un idiota y yo lo entiendo. Pues bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no tengo nada más que decir más que cuídense en las pedas. ¿Qué tal? Soy Héctor Barrios, vengo de parte de Salud Urbana y aquí estamos paseados cachorros, lo que necesiten. Gracias. Ok, ok. Pero a ver, si fueras un pez y vas nadando y ves que burbujas suben, ¿pensarías que hay una fuerza que empuja las cosas hacia arriba? Ajá, yo creo que tendrías otro concepto. Dirías, ah, no, algo empuja las cosas hacia arriba. Nah, ya, cállate, Rix. Amigos, espero que les haya gustado este video, lo hicimos con mucho cariño, no me odien por favor. Y bueno, les dejo un adelanto que vamos a subir este viernes en Luisito Tlatuani un concierto épico para que lo disfruten. Aquí les va un adelanto. Los amo. Bye, bye. ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, porkach! ¡Vamos, gu tela! ¡Vamos! Vamos a Tommy... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!